Porque ayer fue un día muy importante, anuncio por parte del gobierno nacional, al frente Carla Bisotti, la ministra de salud y la autorización para la combinación de vacunas. Claro, la gran preocupación pasa por la falta del componente 2 de la vacuna Sputnik, aunque ayer surgieron novedades también al respecto, pero justamente en la jornada de ayer Carla Bisotti daba este anuncio. Estamos en condiciones de avanzar en el país, en las 24 jurisdicciones, para intercambiar diferentes vacunas. Esta posibilidad es una posibilidad que se le va a ofrecer a las personas que iniciaron sus esquemas de vacunación en forma voluntaria. Si hay alguien que prefiere esperar para completar su esquema homólogo, o sea, con la misma vacuna que inició, eso no es ningún inconveniente, se espera y se lo va a citar. Se va a priorizar a las personas que tengan más tiempo desde que se inició el esquema y a las personas mayores de 50 años y con comorbilidades, que es la población objetivo priorizada, a cubrir más rápidamente con esa segunda dosis, atento al riesgo y por supuesto luego avanzar en ese sentido. Lo más importante, agosto de la segunda dosis, a anotarse, a recibir esa segunda dosis para que lleguemos al primero de septiembre con ese objetivo de mínima, que ojalá que lo superemos y por mucho, que es 60% de los mayores de 50 años con dos dosis, nos va a dar una tranquilidad muy importante en relación a ese objetivo, que es internación y hospitalización. Bueno, ahí estaba la palabra de la ministra Carla Bisotti, dejando en claro cuál es el panorama, sobre todo para aquellos que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik. Mientras Carla Bisotti daba este anuncio, se conocía esta información por parte de la cuenta oficial de Twitter, bien digo, del laboratorio Gamaleya, en este caso puntual de Sputnik, que llamó la atención, sinceramente, ¿no? Que se dé este mensaje, este contenido que vamos a poner en pantalla. Y fue unas horas antes de la conferencia, el anuncio. Claro, casi te diría que en paralelo se va, ¿no? Exacto. Más allá que el gobierno ya había tomado esta determinación que anunciaba Carla Bisotti. ¿Qué dice? Bueno, esto, el equipo de Sputnik V confirma que gracias a un aumento en la capacidad de producción de vacunas, los retrasos temporales en la entrega del segundo componente se resolverán por completo durante el mes de agosto. O sea que, bueno, de ahí quizás la decisión también del gobierno de darlo a la elección, ¿no? O esperar o avanzar. La ciencia indica, esto, a ver, no es un capricho, acá hay ciencia detrás de esto y dice que la combinación es seguro. Y leí a algunos especialistas que dicen, miren, en el año que viene lo más probable es que sea así. Que no puedan seguir porque se habla de una tercera dosis, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Pero es posible que no te toque la misma que te tocó este año. Va a ser un refuerzo con otra vacuna. La demanda global de Sputnik V sigue muy alta tras pruebas de su eficiencia y seguridad. Un estudio publicado en la revista internacional, Basing, dice, demostró que Sputnik V es de las vacunas más eficientes contra las variantes del coronavirus, incluida la variante Delta, que es la de gran preocupación, obviamente. Bueno, sigue el hilo justamente de la información, pero esto ayer, obviamente, que generaba mucha expectativa justamente en el gobierno y en todos, obviamente, aquellos que recibieron la primera dosis de la vacuna. Y además, también nos hablaron ayer de un tiempo entre primera y segunda dosis de ocho semanas, que es lo mismo que AstraZeneca. Claro. Así que veremos después cómo lo aplica el gobierno provincial, ya lo comunicará con más detalles, pero en teoría, si ya pasaron las ocho semanas, vos podés elegir ya colocarte, combinarla con AstraZeneca, por ejemplo. Exactamente.